En las colonias, a través del deporte, los chicos y las chicas aprenden un montón de cosas. Los adultos también aprendemos, aprendemos a respetar reglas, aprendemos a compartir, a cuidar el espacio público y la verdad que creemos que la mejor inversión que podemos hacer en nuestros niños y en nuestras niñas es en el deporte, en la recreación y en la educación. Nuestro compromiso es seguir trabajando de esta manera, las colonias vienen creciendo y bueno, para nosotros es un compromiso renovado hacerlas crecer en los años sucesivos. Así que disfruten mucho de esta posibilidad, encuéntrense y muchas gracias por estar aquí. Bueno, hoy es una jornada recreativa para los chicos de 6, 7, 8 y 9 años ya que con los más grandes hicimos un campamento, con los más chiquitos hacemos esta jornada. Invitamos a compartir a los papás la mañana de colonia y cerramos con un almuerzo a la canasta. Aproximadamente tenemos alrededor de 500 chicos. Cuando venimos de la trafi, tomamos el jugo, la alfajor y después nos vamos a la pileta, jugamos en los juegos y jugamos muchos juegos y aprendemos mucho. Porque es divertido, te hace, hacemos muchos juegos, nos divertimos. Venir a aprender de cómo nadar con los profes, a divertirnos un rato para no estar todo el día en nuestras casas encerrados. ¡Ahí viene el palo, el palo con una pata, el palo con otra pata, el palo con la dos pata, el palo con el perrito, el palo con la dos pata, el palo con el perrito, el palo con la dos pata, el palo con la dos pata, ¡cuá, cuá, cuá, cuá! ¡Muy bien, un aplauso!